Tu me ves relax pero todo me la engorda Quiero patearle el culo a todos por la borda Soy un volcán de broncas escupiendo rolas Esculpiendo la Venus de Milo que Homero se roba Tu me ves relax pero todo me la engorda Quiero patearle el culo a todos por la borda Soy un volcán de broncas escupiendo rolas Esculpiendo la Venus de Milo que Homero se roba Camino por la calle, se ha quemado el metrobús Igual de hasta la madre pa' treparse al autobús No somos autobots ni parecidos Somos Decepticons enloquecidos Nacidos pa' morir aunque así nadie lo ha pedido Y creo en el karma más no en que tengan su merecido Es un sentido común algo retorcido Y por si no has topado somos granjas de porcinos Nosotros somos dos cochinos diría el personal Sextos sentidos y camino con los que no están Nadie hace nada por acá como dice Maussan Porque ya no es paranormal ver a grises volar Es más, ya ni se mira la estrella volar Y no es que por tanto problema yo me quiera volar Hola quien habla si no está sonando el celular Poco de acuerdo a mis demonios todo en su lugar Tú me ves relax pero todo me la engorda Quiero patearle el culo a todos por la borda Soy un volcán de broncas escupiendo rolas Esculpiendo la Venus de mi lo que Homero se roba Tú me ves relax pero todo me la engorda Quiero patearle el culo a todos por la borda Soy un volcán de broncas escupiendo rolas Esculpiendo la Venus de mi lo que Homero se roba Soy un volcán de broncas escupiendo rolas